Es curiosa esta arma letal que comenzaron a usar los humanos para escribir Uy, pero escribir, que es por lo que luego empezaron a hablar Porque antes el humano no hablaba Fue que a unos les dio por escribir ahí Es decir, mira lo que pongo aquí Y los otros a leer, mira lo que pongo aquí Y se sorprendieron Mira lo que pongo aquí, podemos hablar, no solo escribir ¡Anda la hostia! Y yo estaba viendo cómo era eso Oye, ¿me puedes pasar ahí el jarro que tienes al lado de tu mano? Y tú me respondías, pero ¿al lado de qué mano? Anda la mano izquierda Y todo eso nos lo podíamos haber dicho Y nos estuvimos escribiendo toda la puñetera vida Esto no puede ser Cuando el humano descubrió su capacidad para hablar Dijo, me cago en Dios Yo todo el tiempo aquí Intentando comunicarme a base de bostias y zarandear Aquí un árbol que mira, que esto es muy así, ¿sabes? A de repente decir ¡Ah, déjase salvaje, hombre! ¡Déjase salvaje! Esto se dice ¡ZARANDEAR! ¡ZARANDEAR! Esto se dice MARACUYA MARACUYA Y cuando se dice MARACUYA Y cuando se dice ZARANDEAR ¡Uy! BAILE LATINO ¡Uy! BAILE LATINO Solo los latinos hablan Solo los latinos escriben Hay gente que en inglés lo hace Pero no lo entienden O sea que O sea que